Tutorial para desactivar o activar la cámara web y también para deshabilitar si desea mayor seguridad. Todo sin rodeos. Clic en Logo de Windows 11 y luego en Configuración. Privacidad y seguridad. Clic en Cámara. Activamos o desactivamos el acceso a cámara. Más abajo puedes desactivar para las aplicaciones que quieras de forma individual. Ahora bien, en el caso de que quiera mayor seguridad puede deshabilitar la webcam e incluso desinstalar. Clic pero con el botón derecho esta vez en el Logo de Windows y escogemos Administrador de dispositivos. Selecciona tu cámara. Si va a Acción puede desinstalar o deshabilitar. El sistema operativo te pedirá confirmar. Dele a Sí. Ya lo tenemos. Para habilitar la cámara, tiene la opción de habilitar en el mismo menú. Comente si le sirvió el tutorial y si lo desea apoye con un me gusta. Muchas gracias.